¿A dónde camina Milón? ¿A dónde va con su perro? Voy en silla de mi caballo Pa' cruzar aquellos cerros Quiero conocer la tierra ¿Dónde nace el compadre? ¡Ay, qué bonita es la sierra! Espero que no lo dudes Tiene montañas y lomas Cerros que besan las nubes Voy llegando a Bacayopa La tierra de Lemo Núñez Qué bonito es Bacayopa Con sus lomas y relices Que junto con sus hermanos Ahí fueron muy felices Ahora en Mochi Sinaloa Por un viejo a veces triste Y ahí le va compadremo Así como dice el dicho Todo por servir se acaba Qué bonito es Bacayopa Con sus calles enlodadas Y más de cuarenta veces Cárdenas se acaba Cárdenas se acaba Cárdenas se acaba Segura del puro al Sinaloa Ya tiene listo el mandado No lo dudo ni tantito Mi hermano es gallo juzgado Es alera y parrandero Le gusta gozar la vida Lo que le gusta lo deja Lo que no sirve lo tira Por defender su familia Es capaz de dar la vida Ahí va una avioneta, se está El docela va volando No quiero saber que lleva Tampoco estoy preguntando En la costa y en las sierras Tiene gente trabajando